En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Los Santos, los detectives que investigan estos delitos son una élite conocidos como Unidad de ponerle caca al pene. La ley y el orden. UDQLPCAP La ley y el orden. Bernardo como Olivia Benson Alejandro Paz como Ice-T Terrax Next como Elliot Stiebler Leon como John Murch La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales.